bienvenidos a un nuevo vídeo del canal zen garage donde hoy os traigo este espectacular audi a6 50 tdi 266 caballos v6 tracción a las cuatro ruedas suspensión neumática eje trasero direccional y es el tronic de siete velocidades así que os voy a enseñar el coche espero que os guste es una unidad espectacular nos falta todavía algún pequeño detalle que tenemos que que ultimar pero el coche veréis que es impresionante color gris antracita con cuero gris con alcántara el coche viene acabado de súper súper chulo es el acabado sport que es el acabado más alto así que si os parece adelante vídeo y Bueno, ¿qué puedo decir de esta unidad espectacular de A6? Es un coche que me gusta mucho, el A6, hemos vendido varias unidades. Estamos todo el día buscando unidades en el mercado nacional que tengan libros de revisiones, que estén bien cuidadas. Y esta unidad lo está. Pero además, he hecho esta toma especialmente, no sé si lo podéis ver, cómo está metido aquí, para demostraros cómo funciona el eje direccional cuando giramos las ruedas completamente hacia un lado, también girar en el eje trasero. Es un extra, es muy poco habitual este extra en este coche, muy poca gente lo pide y la verdad es que le da un dinamismo brutal, un paso de curva brutal en velocidades rápidas en un puerto de montaña, seguridad y además ayuda muchísimo a maniobrar. Es un extra súper recomendable. A nivel de motor, ¿qué os puedo decir de este coche? Lleva el motor V6 TDI de 286 caballos, archiconocido de audio. El coche va espectacular, va francamente bien. Tengo dudas ahí, a veces hay veces que me gusta más el V6 gasolina, hay veces que me gusta más el V6 TDI. Hay que decir que hay clientes que son de TDI y hay clientes que son de gasolina, pero la verdad es que para ser un motor de gasolina, o sea, perdón, motor diésel, el coche está bastante bien. Tiene un precio súper, súper competitivo. O sea, si comparáis, ya quitando el equipamiento, es del año 20, nacional, único dueño, todo el mantenimiento en la Audi. Claro, eso luego, si te venden otro coche por ahí que viene de no sé dónde, que no se sabe el libro, que tal, pues bueno, intentamos elegir muy bien los coches para que luego la gente quede contenta y no den problemas. Como he dicho ya al principio del vídeo, es una unidad que va súper, súper, súper equipada y es súper, súper recomendable que a mí me encanta vender estos coches. Yo cuando vendo un coche, lo vendo como si fuera para mí. Y este también. Bueno, estamos en el interior del coche. Es un coche súper cómodo, viene súper bien acabado, las terminaciones del coche son brutales. Viene con esto de aluminio que conjuga con la moldura y la verdad es que está súper, súper, súper bien. El Virtual Cup Kit, que viene aquí, lo tengo con el navegador, las dos pantallas táctiles, desde aquí controlamos el navegación y desde aquí pues el Apple CarPlay o todo lo que queramos usar. Desde aquí manejamos la radio, lleva un buen equipo de música, vamos a parar y bueno, aquí tenemos las cámaras, tiene cámara delante, cámara detrás, tiene cámaras por todas, por todas partes, descontrol de velocidad, el auto hold, dos juegos de llaves, luego la tapicería, no sé si lo podéis ver, va en cuero, ¿vale? con alcántara y la verdad es que el coche está espectacular. Bueno, plazas traseras, la verdad es que como podéis ver, yo mido 1,78, hay espacio, se va bastante cómodo, lleva climatizador cuatrizona, es decir, dos zonas delante, dos zonas detrás y desde aquí podemos regular el conexión USB, tenemos dos conexiones para cargar los móviles, anclajes Isofix y también tapicería en cuero gris con alcántara. Y luego por aquí vamos a ver cómo viene esto, no sé si lleva aquí, no, pues lleva aquí pues una bandejita, este lo lleva pues a vasos aquí, ¿vale? Y luego lleva ahí al hueco para abrir y poner portasquís, ¿vale? Las luces de cortesía, vamos a apagarla y luego esto que si tenéis niños es súper, súper importante. Viene muy bien para si vais a sacar una silla de bebé para que no moleste. Bueno, este A6, como todos los Audis A6, tiene un súper maletero, ¿vale? Tenemos aquí las alfombrillas quitadas para que, porque desinfectamos los coches por ende y no cogen mal olor, ¿vale? Luego estos no llevan el botón de cierre porque no es un familiar y aquí tenemos los sensores de aparcamiento y el 50 TDI 4. Bueno, y hasta aquí este pequeño vídeo que hemos hecho de este Audi A6 50 TDI S-Tronic, tracción, cuatro ruedas, suspensión neumática y eje direccional. Espero que os haya gustado. Es un coche que tenemos a la venta en Zen Cars, lo tenemos a la venta en 36.500 euros y solamente me queda deciros dos cosas. Que os suscribáis al canal de Zen Cars donde vamos subiendo cosas súper chulas con los coches que tenemos a la venta y otros proyectos y todo relacionado en relación al mundo del coche y os dejo, no sé si por aquí o por aquí, el vídeo del A6, el A6 55 TFSI de 340 caballos donde hacemos la prueba más exhaustiva y os hacéis una idea de cómo va. No os vamos a hacer otra prueba de un coche que ya hemos probado aunque era la motorización de gasolina. Así que espero que os guste. Un saludo.